¿Cómo andan? Bueno, soy Uruguay de Mirjian y me pondré a hablar desde el corazón y viendo los videos que han hecho algunos, algunas personas sobre el tema Arsag, Nagoro, Kolabaj, Armenia, Selvajian. Bueno, siento que es mi deber como descendiente armenio dar mi opinión. Y mi opinión es esta, que Ankara, Turquía, tiene un grave problema. Pues entre ellos y el petróleo de Acerí se encuentra con una muralla, una muralla cristiana, que es Armenia. La dictadura Acerí instigada por Erdogan, por Turquía, ha invadido nuestro territorio. Y cuando digo nuestro territorio no es por soberbia de límites, porque no pasa por eso. Pasa por el sitio cuidado, amado, por una cultura, por una población que no se fue, que no es nomada, que no es guerrera de buscar sitios y sitios. Una población sedentaria, sí, porque cuando encontró su lugar, cuatro mil años antes de Cristo, se quedó ahí. De Dejaik, descendiente de Noé, venciendo al tirano Baal, de Babilonia. Nos hemos quedado en esos territorios. Que hoy algunos, con una cámara en YouTube, dicen que nosotros, los armenios, ocupamos ilegalmente, me pregunto, ¿qué fácil es hablar? ¿Qué fácil es hablar? Hay gente muy erudita, con facilidad de letras, con buena oratoria. Pero tan fría, pero tan fría, que yo me río, me río. Los berrinches de Erdogan caerán, caerán, entre poco. Porque son 105 años que ellos vienen soportando cada 24 de abril un dolor de cabeza, de memoria, de conciencia, si la tienen, que ellos quieren terminar con todo eso. Y cómo la pueden terminar con otro genocidio. Por eso, instía a Turquía, a Zardagian, que de por sí es lo mismo. Con la ayuda de Israel. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pero esta vez, va a ser la definitiva. No pido nada del mundo, porque ya el mundo sabe todo. Y si no lo sabes, ¿por qué no lo quiere ver? La verdad está. No la querés ver. No te voy a decir que te toque la voz algún día, pero la verdad está. O sea, que no vamos a permitir lo que está viviendo Europa, por no ver lo que está viviendo, lo que están viviendo ellos mismos, de olvidarse, de olvidarse de sus raíces, de olvidarse de la fe, de olvidarse de lo que fueron. Entonces, hoy, los muebles lindos están vacíos en Europa. Los únicos muebles antiguos y los más antiguos y llenos de valiosas vestimentas están en Armenia. Esos muebles vacíos que tiene Europa por su culpa es muy feo. Nosotros, nuestros muebles, los vamos a cuidar con los vestidos adentro, si no nos van a desnudar. Si alguien no sabe a qué me refiero, esos grandes catedrales vacíos, muebles sin ropa, y nosotros, nosotros, luchamos para que se den cuenta de que ustedes no ven nada, no vieron lo nuestro y no ven lo suyo. y a ver si pueden ver esto, por favor. Porque esto es un exterminio, una limpieza étnica para seguir, si hablamos de conspiraciones con este plan global de terminar con el cristianismo y la misa Europa. quieren seguir así, sin ver, sin decir nada. Pero a mí, a la sangre armenia, no la van a callar. Un Erdogan, un Aliev, un Betallao, no se la calla, tenemos algo que nadie tiene. A mí no me contaron capelucita roja de chiquito para, o el hombre de la bolsa para irme a dormir o comer la sopa. Me contaron la verdad, me contaron, me contaron cómo se vivió y se murió y se duchó mientras el mundo no miraba a las almenias. Es una diferencia muy grande. Men que en Cartagena! ¡Aiskan! 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 ¡Aiskan!